No hay nada más difícil que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo cuando voy a morir Por dentro, por dentro, por dentro Y tú, es fácil para te olvidar Tú, nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta, amor Explícame qué te hizo falta, amor Será todo eso que me falta, amor Si lo único que me hace falta, amor Es ese amor que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta, amor Continuamos con más noticias Nosotros seguimos con más información aquí en Día por Día Y ya le damos la bienvenida porque está con nosotros esta mañana Iván Bonzi de la Cámara de Comercio Estuvo también en la CAME a nivel nacional En el Consejo de la CAME que tiene también En este caso estuvieron firmando un convenio muy importante Que tiene que ver con la capacitación principalmente Muchas gracias por venir, Iván ¿Qué tal, Delfina? Así es, como vos mencionabas En el día de ayer, en el marco de una reunión más De Consejo Directivo de CAME a nivel nacional en Buenos Aires Hemos recibido la visita del Secretario PYME de Nación Marcos Ayerra Con el objetivo de poder firmar un convenio Reforzando, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con capacitaciones Y capacitaciones digitales Y también se rubricó la firma en convenio con la CNB La Comisión Nacional de Valores Para continuar con todas las capacitaciones Que CAME brinda a nivel nacional En materia financiera, ¿no? ¿Cómo vieron el resultado de esta reunión? ¿Qué es lo que por ahí pudieron realizar? Vínculos y conexiones también Así es, bueno, para nosotros es muy importante Tanto desde la Cámara de Comercio de Resistencia Como de CAME a nivel nacional Para todas las cámaras del país Que los comerciantes, empresarios Podamos capacitarnos Pero también es muy importante Que la gente, los colaboradores se capaciten Por eso consideramos muy importante Este tipo de convenios Y este tipo de herramientas que lleva adelante CAME Como son las capacitaciones Y sobre todo también de manera digital Para que cualquier persona, cualquier profesional Con un título de grado o no Aquellas personas que tienen por ahí Un nivel de educación ya básica Como un título secundario y demás Puedan seguir conociendo Aprendiendo Para que el día de mañana Cuando tengan que presentar un currículum En una empresa La empresa tenga la posibilidad De contar con un recurso humano calificado ¿No es cierto? ¿En qué se basan estas capacitaciones? ¿Son de todos los rubros? Con CNB propiamente Lo que tiene que ver con finanzas De hecho el 3 de junio comenzó Uno de los cursos que dura todo un mes Pero se vuelven a repetir cada dos meses Estos cursos Relacionados a todo lo que tiene que ver En materia financiera Pero después CAME tiene en su grilla De capacitaciones anual Distintas temáticas Que son de interés Tanto para los comerciantes Como también para la gente en general Que a nosotros nos sirve Vuelvo a repetir Que la gente se capacite Se forme Porque claro Es el recurso humano después disponible Para la PyME Para el comercio Exactamente Y también estuvieron Allí en la Expo EFI Que estuvo también El presidente de la nación Estuvieron también algunos funcionarios Contanos cuál fue el resultado También lo que se vivió En este encuentro Así es Bueno Este encuentro Expo EFI Es una exposición De economía y finanza Que se realizó Este año una vez más En la sociedad rural Donde CAME Tuvo una participación Muy activa Hubo una disertación Del secretario general de CAME Ricardo Diab Junto al presidente De la sociedad rural Nicolás Pino Y el presidente De la cama argentina En la construcción Gustavo Weiss La directora ejecutiva De Endeor María Julia Bersi Y también El presidente De IDEA Daniel González El título era Argentina Presente y futuro Lo moderó El director periodístico Del cronista comercial Goñi Un poco Cada sector expuso La realidad No es cierto Que se atraviesa Una coyuntura difícil Mencionaba Ricardo Diab Secretario general de CAME Si bien Si bien A lo largo del país Hay un universo De pymes De distintas características De distintas economías Incluso Con mucha diversidad En las economías regionales Y demás En nuestra Argentina Pero bueno Hablando propiamente Del consumo Se registran Realmente caídas muy fuertes En todos estos últimos meses Propio obviamente De este objetivo Del gobierno nacional De poder bajar la inflación Y bueno Es algo que Nosotros entendemos Como comerciantes Es muy necesario Y un poco Resumiendo en cuestión Lo que se planteaba Era Que esperemos Lo antes posible Pueda llegar a pasar Esta difícil coyuntura Y se comience A reactivar Y a recuperar Bueno Estuvo el ministro de economía Estuvo también Diana Mondino ¿Vieron expectativas Ante esta realidad Que lo manifestabas? Así es Estuvimos Escuchando atentamente También La disertación Del ministro de economía Caputo Quien manifestaba Obviamente Un poco El plan económico Que viene llevando adelante Dando un diagnóstico De cómo Encontraron De la gestión Anterior Diversas Cuestiones puntuales De la economía Y lo que vienen Realizando Y cuál es Su proyección Uno como comerciante Prime Lo escucha Atentamente Al ministro Y a los funcionarios Que hoy tienen a cargo La conducción De la política económica Nacional Y lo que por ahí Pretendemos Es Tener algún tipo De certeza O certidumbre De aquí para adelante Y bueno Ver Ver cuándo comienza A reactivarse Un poco A nivel general Todo Más allá De que cada rubro Tiene su particularidad Como te decía Algunos están Un poco más Con mayor caída Otros con menos Pero bueno A nivel general Hay una expectativa Para adelante Como me preguntabas Concretamente Del final De que La cosa Se vaya Acomodando Y equilibrando Hubo buena respuesta Estuvieron allí De diferentes lugares Del país Sí La verdad que Bueno En lo que fue El convenio firmado En CAME Sí Obviamente Representantes De las distintas cámaras De todo el país Y lo que fue En la Expo EFI Sí Gran acompañamiento De dirigentes Y de representantes De distintas cámaras Muchas gracias Iván Gracias por estar Con nosotros esta mañana Y bueno Hablar un poco Del panorama Que estuvieron participando También allí Y a lo que son Principalmente Que son las pymes Que son el motor De la economía De toda la Argentina Gracias Delfina Y entendemos Las pymes Es la economía real Como lo decimos nosotros Es lo que pasa En la calle Lo que pasa En la realidad Lo que vive El comerciante Y la gente El ciudadano Ciudadano común ¿No es cierto? Muchas gracias Gracias Hablamos con Iván Bonsi Aquí en los estudios De Ciudad Televisión En día por día Nosotros hasta aquí Estuvimos en el programa Nos vamos Nos despedimos Que tenga una linda jornada Un lindo viernes Con un poco de calor La verdad En este tiempo